ah check me out hey mis hermanos muchísimas gracias a estos televidentes que nos están brindando minutos de su vida para compartir pero hagamos una huella muy bacana pero esperen eso es el intro ya es el intro ya, tranquilo es el take para que ellos sepan cuando vayan a empezar es el take para ellos no hay que hablar mucho ustedes conocen a este muchacho tiró el anzuelo, pecó lo que andaba buscando llegó el rey de la contravencia tenemos al rey del norte llegó papá vamos a ver como empezamos esto ya, Smokey como lo empezamos mi hermano como usted se siente quiero saber también de los proyectos que el tiene ahora mismo que vino de República Dominicana rompiendo dejó algo prendido allá con DJ Skoff también háblame, háblame cómo pasó eso con tú y Arca háblame de eso de tú y yo no para RD y performando por 40,000 personas por dos días por dos días fueron esos dos días fueron de verdad los primeros dos días antes de eso el ensayo bro, estaba calientísimo como a 120 grados todo el mundo se estaba desmayando ahí pero I'm very happy that I got the opportunity que Dios me dio la oportunidad gracias a Arca gracias a tu me entiendes a todo el mundo gracias a mi hermano Baby México a todo el mundo que me apoyó Javier, a todos que me ayudaron porque no iba a entrar en eso pero el mismo Julín llamándome el mismo Tincito pásame ese tabaco pásame ese tabaco Smokey, Aconsejando todos los tigres míos todos los tigres míos todos los tigres míos todos los tigres míos me olvidó mencionar a alguien disculpe yo te disculpo oye pero vimos fotos contigo y de la Ghetto y diferentes gente hablanos de eso cuando tú estás de la Ghetto porque supimos que tú tienes you had a little difference with him? yeah, yeah, yeah pero de la Ghetto de la Ghetto es he's part of the family he's part of the flow factory family ok sabes que yo soy yo soy leal, leal enano a hundred percent ok yo no puedo estar matando whatever, whatever pero yo soy tú sabes los que no saben quién es enano tú estás hablando de arca el enano de arca el enano de los 15 años el águila, el duende malvado no entiendes no hay nada bien pero vamos a entrar de verdad al grano mi hermano vamos a profundizar que es lo que está pasando ahora mismo que las redes están prendidas se prendió feo nada más se está hablando de lo que está pasando ahora mismo y no son las 24 horas todavía pasaron tú tiraste tú tiraste una vaina y arro no, eso no mucha gente dice que fue un anzuelo nada es el problema que hay en esta industria explícanos por favor todo el mundo no, que tú le tiraste un anzuelo a a a a a noel yo no le tiré anzuelo yo solo yo soy uno de los poco artista que tiene el valor de decir lo que ve tú me entiendes yo no me dejo llevar de la farándula yo veo yo yo trapazo la farándula manito y veo yo radico en la verdad siempre lo he dicho ok eso yo trapazo la mierda tú me entiendes y lo que él hizo fue en pocas palabras quiso hacer ver al conejo que no es mi que no es mi tampoco verdad tal eso no eso no tiene que ver nada contigo ok 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 pero todos todos somos traperos y el conflicto con el conejo fue sobre el trap yo soy Pilar pionero del trap yo no hablé yo no hablé mierda no tú me diste hablando mierda yo no estoy hablando mierda yo no yo no hablé mierda yo no dije nada cuando Bad Bunny dijo lo que dijo amén pero a él pero a él le molestó él tuvo que hacer un screenshot porque eso eso ni es real eso eso fue un photoshop lo que le hizo haciendo ver a Bad Bunny oh shit shit yeah haciendo a Bad Bunny veces como like a little palomito que no fue para ti fue para los fue para los podcasts esa barra fue para ti Anuel no cap y tú no hablaste con Bad Bunny yo necesito un photoshop y si nos vamos en vaina de photoshop yo tengo pilas de photoshop que tú has hecho no me haga hablar you know que yo tengo sacos videos que ya me han mandado de Puerto Rico shout out a la gente linda de Puerto Rico yo I love P.R you know why cause P.R don't jack that bullshit P.R don't like bullshit you know what P.R y nigga todo el mundo y que no que tal y tu odia P.R mentira yo nada más creo en dos razas manito real niggas and fake niggas that's it nada más hay dos razas hay mamá huevo en Santo Domingo hay mamá huevo en Puerto Rico hay mamá huevo en Nueva York hay mamá huevo en Tololado my brother the same way there's real niggas everywhere too just like there's real niggas everywhere too in every nationality he got a fake niggas in the building por eso digo nada más creo en dos razas so quiero aclara eso bro el padrato mío que crió a la hermana mía manito le ha dado todo a la mamá mía es Puerto riqueno that's a fact no that's a fact that's a fact come on man it ain't about race so I can't be racist you understand that this no is the race this is person a person you understand although fanatics always take it like correct no claro they say no that they can't go to Puerto Rico that they can't go to any place that people like you understand exactly correct pero él quiere dejar dicho que no es de raza sino es la persona individualmente que él le está diciendo lo que le está diciendo para que entiendan los televidentes para que entiendan nuestros hermanos de la isla no es con la isla sino que él está expresándose con una persona en particular dale una preguntita que yo quiero hacer zoom que para la isla lo que van con esa teoría yo le monto a todo el mundo ustedes tienen que entender como hace volumen porque son muchos puertorriqueños que yo he tenido muchos conflictos pero ustedes tienen que entender que yo no lo veo a ellos de que como puertorriqueño yo lo veo a ellos como colegas míos del trap porque lo que se pegaron del trap fueron los tigres de Nueva York y los tigres de Puerto Rico next that's really it nosotros somos de esa ola dali goya messiah lito quirino bad bunny brian myers yadi aparte que yo no me lleve con pila de esos mamas huevos tú me entiendes son colegas míos no es de raza al final como dice yeira al final al final bad bunny es mío benito pero tú no sientes que es un poco mal la forma en la cual tú aclara los puntos cuando tú ves una cosa que pasa así por eso que yo veo que la gente te ataca por la forma de que tú lo haces yo sé básicamente porque la gente yo tengo un carácter fuerte muy complicado tú mismo aliriado con ese carácter mío yo cuando digo que voy voy y no tengo mi tolerancia hacia lo falso vuelvo y repito yo le tengo racismo a la falsedad si yo soy racista no racista no puedo estar la odio alérgico de todo lo que tú quieras a la falsedad y cuando yo la veo y la puedo apuntar yo la apunto yo no le tengo miedo de que fulano tiene más cuarto porque es el manito aquí loco en verdad bro hay pilas de tigres que son lambones manito no creo tigres que tiran a su propia gente por el piso por una oportunidad que ven un tigre de afuera un extranjero sea puertorriqueño sea colombiano sea cubano y tiran a los mimos tigres de ellos por el norte por el piso pero yo quiero decir algo tigres ellos mismos te están estudiando a ti pero tigres que alguna vez you could have made a mistake verdad that people approach the situation a certain way sin reconocimiento just because they judge you of you and not really looking at the core issue es verdad yo entiendo esa parte yo tu un live con uno de los menores sup que te lleva tu que like in the decision when I asked him like who you going for at the end of day the way he explained to me I'm with the north but listen listen to me this is what his response was to me that you not for the north that you for you what you got to say about that en español smoky you are to north you are for thaly that he said that me I'm repeating that or that he said in a live and I'm telling you here in the round so you tell him or the gender that comes up that is the only thing I can say with that is that you know that's unfortunate that's unfortunately you understand something I feel bad that they feel like that I'm the only artist del north que ha pagado 15 mil dólares haciendo un cd para lo artist del norte se llama el norte el cd donde salgo yo menor bron sale y chamos sale black y drippy sale nely sale dova salen todos los artistas que están rompiendo ahora toditos salen en ese álbum lo pagué yo con mi dinero yo soy pro norte taikín fue uno de los chamaquitos que yo ni lo conocía que ni lo conocía loco y el tigre me tripeo es más antes del tripearme yo ni lo conocía black y me dijo montate ahí que están unos menores que están apoyando y esto y ahí se hizo borrando orden yo ni lo pensé dos veces con papi y ni lo pensé dos veces y grabé hay mucha gente vamos a poner algo claro manito yo no sé lo que ustedes vean afuera pero aquí en el norte manito yo vengo siendo con todo el respeto sin faltarle a ninguno de los colegas míos yo sé cómo le está la última estampa que le ponen al kilo yo soy el sello not to be a fucking arrogant bastard que yo he hecho pila de fucking sea leo sea vaina bacana sea huevo sea lo que ustedes quieran pero mundialmente a mí me conocen más que a todos ustedes no 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 wait wait before they know me more than niggas man nigga I'm talico when you think of new york you think tali don't you that's right that's right first name you can't you can't just say natali entonces cuando yo grabo con un chamaquito y es un sello tú pertenece al norte claro tú me entiendes tengo tres canciones con su bueno yo ni conocía su bueno y porque él trabaja con uno de los camarógrafos me yo shout out to jude tv jude 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 that's my brother and he told me ese mi altita y yo sin conocer el chamaquito hice lo mismo que hice cuando hice con con black los temas salieron son de él los temas ok él tiene tres temas contaron y no uno tres una pregunta confuse feel weird que él diga que yo soy para mí pero bro cuando yo de grabar dice todo lo artista del norte manito el primero manito el sello soy yo lo maybe yo no me ha jalao para hacer el video o algo no 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 es que si yo 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 me enfoco en todito entonces en enfocamiento de esto puede ser que hay alguno que yo tú me entiendes tema para ncg que para rey en ese momento ya que empecé a hacer un proyecto con ncg yo me enfoco 100% en el proyecto tú me entiendes yo me voy al 100% en el proyecto para que funcione el proyecto ok ok nada bueno dos preguntas yo me enfoco espérate yo me enfoco más en el proyecto tú me entiendes y me enfoco tanto que a veces se puedan sentir así pero no es que yo lo hago propósito o nada de eso y estamos aquí a su servicio y los tigres de aquí yo opino que los tigres de aquí debemos siempre me voy a incluir porque somos uno cuando un pana de nosotros está mal él está bien hasta que nosotros hablemos con él tú me entiendes él está bien después hablamos con él detrás de cámara lo que sea hablamos que lo que está pasando y averiguamos si el tigre está mal tú le explicas a él directamente creo que se puede arreglar vamos a hacerlo de otra forma pero en público tú no puedes decir que una gente tuya está mal porque entonces tú te vas más mal yo quiero hacer una preguntita añadiendole a lo que están diciendo cuando él dice que tú eres para ti tú no lo ves de la forma que a lo mejor él está diciendo tal y cuando tú haces este tipo de gestos a nosotros lo que vengamos subiendo ellos no nos van a ver como nosotros queremos ellos se sienten como con miedo y ellos no entienden a lo mejor que tú lo haces eso de un tipo de industria o tú lo haces eso consciente como voy a responder de esta manera porque la primera pregunta es cuando a ellos le preguntan los pioneros no le dan a ustedes los méritos ustedes se sienten que de ahí o tú te sientes que ya tú tienes eso guardado y por eso explotarte de esa manera y dejarte ese mensaje vuelvo de nuevo cuando tú dejas el mensaje lo primero que te estoy diciendo es que dice cuando él dice tú eres egoísta en esto cuando tú pones ese tipo de comentario ellos se sienten como que no van a trabajar con ellos personas internacionales tú quieres decir por ejemplo que eso le va a afectar a ellos en un futuro así que yo lo veo porque eso es la palabra que él dice tú nada más estás pensando para ti eso es lo que significa si tú buscas la derribación esa es tu definición de lo que él está diciendo lo que pasa que él no lo sabe porque eso es lo que significa si tú buscas cuando él dice tú estás pensando para ti no estás cerrando la puerta a nosotros eso es lo que significa no lo dice así pero cuando él dice esa palabra cuando él dice coño tal y tú no está pensando para ti no está pensando para nosotros eso es lo que yo más o menos como tú dijiste para mí es solo en un derribado de lo que yo siento de lo que él dice tú lo ves de esa forma tú sientes que eso tú lo ves de esa forma no yo no lo siento yo estoy hablando por él sin hablar yo en verdad la forma que yo lo veo es I don't know what I do nobody Frey es mío Frey a cada rato está on the link está sorprendido con ese comentario compartimos yo no sé de dónde eso vino ahora vamos al grano de lo que está sucediendo exacto de lo que está sucediendo porque hay 50 martitas en el norte que podemos también hablar todo colaborador tú me entiendes y estoy lidiando con ello exacto y lo que yo haga yo soy el culpable no verdad yo soy el culpable no y entiendo no 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 está todo porque yo acabé de decir que yo soy el sello tú puedes grabar con quien sea pero yo soy el sello porque no hay otros que se apretan para también ayudarme y decir yo también voy a verificar este chamaquito vamos a suponer el único que lo ha hecho es Mesías que lo hizo con Dova yo estaba atrás y ahí en rollo ¿me entiendes? pues el sello a Dova viene en tema después de esto lo de espérate lo de Chucky 73 yo y Mesías grabamos con eso so like Mesías siempre estaba ahí pero hay más pilares ahora que ellos son tienen su poder ellos pueden ayudar a un Frey yo diría que porque él no le dice eso él dice eso de mí y no puede decir eso de Dova y tiene una buena relación con Dova y tiene una buena relación con Chucky me imagino que no lo dice por lo que está pasando ahora tiene temas con Chucky de Tova so it's like what the fuck ¿qué está pasando ahora? lo de la situación de que tú está en medio básicamente de todo lo que está pasando con Tekashi Yailin Anuel el muchacho ese tú me entiendes es por eso de eso era el live de hoy yo quiero saber a mí I mean I mean listen if I'm the one stopping you bro you should quit right now bro si I'm stopping anybody for what I'm doing you should quit porque hay mucho tulpen aquí que se ha marcado pila cuarto you feel me niggas got hundred thousand dollar chains on off music del norte so no yo no voy a hacer escape go de nadie sin faltarle a nadie I'm not your escape go niggas you gotta ground hard you gotta put in that work niggas no capital yo estaba subiendo niggas había mucha competencia también believe that niggas back to back to back niggas like they was about to die niggas please don't use me as an escape go for your career that is not the right thing to do I'm gonna do what I'm gonna do porque yo tengo una carrera vuelvo y repito mundial el mundo me conoce yo he hecho todo lo que yo podido hacer y voy a seguir haciendo por el norte que hay mucho que me ha salido mal agradecido que hay mucho que me salen bacano que hay mucho que me salen por mitad no importa mi deber como pilar y pionero fundamental de este movimiento es siempre apoyar lo nuevo que viene más brother normal y lo demostré como hice un CD entero contra el king sacó una vuelta con mi hermano ruso pero ruso es mejor amigo de él y yo y ruso tenemos un millón de views en un drill yo estoy apoyando un hermano yo apoyo a la gente a mi modo si tú me das una si llega el momento tú sabes como yo soy eso es un fact pero moving on forward el día que yo grabé con oye oye disculpa disculpa porque esto esto me pica el día que yo yo conocía el día que yo grabé con Lubaja yo conocía Lubaja no el día que yo grabé con Alibaba yo lo conocía tampoco y el día que yo conocía conocía Futuro yo lo conocía tampoco ok que fue lo que yo hice yo tenía un show ese día no verdad y grabaste antes del show que fue lo que yo hice grabé con cuánto con los tres ok y después fuimos para el show no verdad porque todo todito no fuimos todito no fuimos porque era tu era el manager you would so este me estaba diciendo vamos no vamos no tales que vamos a tratarle y yo espérate déjame terminar este verso a este so what artist is doing that what other artist in New York está haciéndole eso que otro pilar va a que usted sepa está 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 tú me entiendes está 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 yendo al estudio manito that's how real it is está nuevo talento yo me manejo a mi manera este es el momento de tali tú me entiendes viene tiradera tali viene tiradera con todo viene tiradera porque usted escribió yo dije estamos no aportando por aquí hay una aquí se está enconchando Anuel 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 no quiere nada conmigo Anuel no quiere Osmo podcast conmigo Anuel no quiere nada tú tienes que entender mírate el código él tuvo que llenarse de valor después que yo le monté después que le subí los papeles de Rob Jesus eso fue una táctica tuvo que hablar para tú sabes de via la noticia de que tú estás jangueando con un chota yo tuve que hacer eso como a la mala a la fuerza como quien dice para que este mamá ñema se haga responsable y se haga hombre y se ponga para el tigre tú me entiendes que está faltándole el respeto un mentero tal y que tú tienes que ver con eso vuelvo y repito es un trapero eso ya haga oye dígaselo ya haga usted estaba loco por decirlo ya haga yo le pregunté yo le preguntó pero oye yo quiero saber la foto que tú tienes con Anuel como fue eso y como fue la iglesia como nos conocimos a través de Tony Ford la salvación de él ¿cómo? ¿cómo así? normal a través de Tony Ford esto es personal o musical como esta huella oye oye la pregunta que todo el mundo quiere saber verdad porque todo el mundo pregunta esto la pregunta que todo el mundo quiere saber yo soy el mejor trapero del mundo Tony Ford Tony Ford hermano tú yo verdad anda con Anuel why is it still a situation y no se está arreglando eso si no tú me entiendes son hermanos son hermanos pero no entiendo como 24 es like he still got to take again hold on hold on hold on hold on I'm in the middle of an interview yo already know I'm in the middle of an interview yo already know niggas be wild 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 no es que yo estoy con la porque yo tengo unos códigos y yo no corro con lo que ese hombre hizo el tal el de los pelos colorados no corro con él rainbow rainbow arco iris señor arco iris pero Emanuel tú me entiendes yo lo conozco son panas full de atrás no conocemos de way bad pero tú lo conoce conoce oh ya yo entiendo tu punto de vista tú dices le tiraste a este pero no le tiraste el cohibido eso es lo que ustedes no ven that's that's the inside joke esto de los medios es un juego con esto se le juega a ustedes en la mente yo vivo uno que yo tuve una controversia con me voy a decir me voy a receber el nombre y él dice es que tal y tiene una manera de jugar con las redes y es verdad bro es fácil ve la mierda y decir eso es mierda detrás que está la verdad déjame ir a traer ver que lo que mierda mira lo que quería ser loco eso fue lo que él hizo y por eso él me comentó a mí porque yo le quité la careta eso fue para babone ahora que es lo que vamos a hacer con mask off eso fue para babone muy bien aplauso que es lo que vamos a hacer ahora con el pana que está colaborando con tus baby moms que te está comentando aquí mismo en este mismo comentario pero tú no le respondiste le respondió ahí a él y me respondió a mí dejen su comentario él no sabe que yo soy un loco yo soy un callo en el culo yo no hice porque los tigueres se ponen ni que jode conmigo pina loco eso es pina un millón siempre pero like listen pina tiene hay bobo en el loco pina a veces cuando viene a ver me dijeron que le dan pesadilla a pina me dijo que le dan pesadilla en la cárcel alguien me dijo ya que uno tiene su fuente no la puedo revelar y él él sueña loco le dan nightmares con el loco él habla en sus sueños él se despierta pina loco sabes robarse las redes hay que darte yo soy muy güey mi hermanito yo sé como tú dices que tú estás dentro de la mente yo ya mostré está viviendo ahí adentro altita nuevo mira esto se ha vuelto ustedes están confundidos mira yo sé que soy duro un mensaje un mensaje me falta este nuevo ustedes me dicen tali a música a música tú eres duro tú eres el mejor yo te digo eso yo sé eso gracias y tú quieres pelear conmigo y te la voy a hacer la pregunta y te la voy a hacer ponte bravo si tú quieres te la voy a hacer te la voy a hacer I am I am the best always fuck that y yo puedo sonar khaki pero así es que se entre este deporte pero mi hermanito yo te voy a dar yo te voy a dar un código a ti el que no está en este movimiento de entretenimiento porque esto es entretenimiento no que con música yo prefiero hacerlo con negra no se llama el negocio del entretenimiento manito ok subir algo rico oye que lo que toda una película y una farándula manito tú puedes estar haciendo un álbum de 10 millones de dólares y ya el linceo de un estrellón y se te cayó toda la venta de tu CD oíte y después tú se la debes a la diquera tú tienes que estar presente en las redes tú tienes que hablar el que no llora no va a mamatete en esta vuelta manito ya le dieron un iphone a todo el mundo hasta mi abuela tiene un iphone y lo sabe usar más que yo vive chismea manito ahora lo veo yo estoy interesado en el dinero de ahora porque ahora no es como cuando empezamos el tramo la gente está usando la gente está usando los teléfonos ellos lo usaban pero no sabían tú sabes mucho ahora loco la abuela mía te sabe hacer foro choi de todo es el de 70 años pero no le respondiste la pregunta si viene tiradera si viene tiradera que si viene tiradera no sé no sé porque eso es otra cosa del entretenimiento y la farándula y la música y el rock que no es que rock que no es que cambia es como una cambia son olas mira cambió todo ahora mismo ahora se está matando ahora ahora que está yo y que metieron esta roche en esa situación está peleando yeah that shit was crazy by the way that nigga said niggas be wild niggas be wild niggas be wild yeah se van a poner bravo no 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 y en qué sentido si ustedes me explican en qué secuencia en qué secuencia en qué secuencia de anuel verdad yes le mencionaste a enchinchar a enchinchar que agarrara y que le respondiera al de los rain no no que le respondiera al de los rain él metió tres tigres en un pleito tú estás diciendo que yo enchinché le enchinché a anuel para que se llene de valor le respondió al hombre de los alcoholes él le respondió a rainbow con un flow de pedófilo entonces él agarró y vino y le respondió a él no ahí es que me tripea él se la tenía preparada ya se la tenía guardada porque cuando yo dije en ese en vivo loco pero ese tigre tiene a la hija tuya sin camisa puesta en su pecho que es muy desrespecable super super desrespecable en esa vuelta yo estoy con anuel porque yo soy padre ¿me entiendes? lo que yo hubiera hecho justo ahí yo hubiera no hubiera llamado a él como nada olvídate de él yo voy a hablar con la mamá como mi amor mira tú te puedes cingar tú puedes mamarte todos los huevos del mundo tú puedes hacer lo que tú quieras pero por favor mi amor a mi hija no deje que otro hombre la tenga en su pecho más que tiene tres meses tú me entiendes pero es una niña es una niña y me imagino que ellos no tenían comunicación tampoco eso fue lo que ella dijo también viendo esa foto yo hubiera llamado yo hubiera llegado a Santo Domingo mi hija no alcoholista en el mundo del entretenimiento y él sabe lo que está haciendo pero date cuenta si tú ves el comentario él está defendiendo a Anuel con lo que tú dijiste si tú lo lees un ejemplo tú sabes que la persona perdón a los televidentes regálame un segundo porque te la voy a dar la bola tú no estás diciendo nada malo en verdad no di que defendiendo porque la gente siempre se pone pero lo que está diciendo como lo está explicando ahora si tuviera algo malo lo dijera ahora aprovechar el momento como que él le está diciendo loco yo te defendí a ti en esto y te estoy defendiendo en esto y te te monto en esto pero no buscando problemas yo lo veo como tú hablaras con él si se toparan si ustedes tuvieran la oportunidad y nuestro hermano dice vamos a sentar a estos muchachos y vamos a ponerlo a hablar ¿tú estás dispuesto a hacer eso? yo ya he matado todo hermanito cuando se dé pero en verdad Flow Factory hermanito ¿le llegaste? uy ¿huh? no porque eso es lo que se le la pregunta ¿qué? animal shut the fuck up drink your pills Smokey drink your goddamn pills yo ya y háblame de Flow Factory vámonos para allá así porque viene háblame de oye yo quiero saber una cosa espérate yo quiero saber una cosa porque estamos aquí sentados con ya gai y y tal y goya háblame de antes y ahora y tal lo que shout out to Musk ahí que está you already know Musk Meso it was in me it was in him it was life háblame de esto que él dice el junte de ustedes dos ahora juntándose después el antes y el después nosotros siempre hemos estado juntos la gente es lo que no sabe eso no si no yo no sé yo no sé el hombre que busca los padres no but tell me the difference I want to know the difference between now the movement how it's moving now how y'all had it then and now what's the difference ahí how did y'all see this manín lo mío y ya para darles una exclusiva a ustedes aquí oye lo que pasa conmigo y con llaga que yo soy celoso con los tigres con los amigos y si yo él es manager mío él es manager mío y yo yo lo quiero para mí y que esté solo para mí y él tiene también su derecho a que a querer más él tiene el derecho de hacer más también pero que yo tengo un problema con eso yo soy celoso con la gente que yo quiero no me entiende yo lo quiero que sea mi o una madre ven ahí de ese lado digaselo a él no, no, no porque él me mira a mí míralo a él allá a su hermano yo se lo digo yo no quiero ir y que altita fulano fulano y el número uno es tali y traemos ese bread and butter y digo bread and butter porque no hemos buscado un par de pesos juntos desde cuántos años tenemos ya Chile año del 2012 2013 estamos hablando de ya 10 11 años buscándonos dinero eso es como bro soy yo ese problema la pregunta de maybe soy yo el que me tengo que adaptar a cambio y aceptar más ¿cómo entiendes? maybe soy yo maybe soy yo bro oye lo que dice smokey maybe es what maybe maybe it is me maybe yo soy el que estoy mal yo sé que esta pregunta no te gusta pero tengo que hacer la damas y caballeros viene música comercial hermano mio dentro de esta turbulencia que hay claro claro todo ha debido tiempo pero yo no puedo porque no yo soy un tigre versátil bro gracias a Dios Dios me dio ese poder de versatilidad que en cualquier momento te puedo saltar con un dembow que en cualquier momento te puedo saltar con un danzo o un brasilero lo que sea para poner a ti yo te apuesto yo gracias a Dios ahora mismo te digo yo voy con el ritmo del movimiento yo bailo al ritmo del movimiento es el código mío y eso es como artista nuevo así que tú te quedas arriba de todo a flote esto está cambiando esta vaina es como Wall Street esto es un sub y baja esto es un sub y baja esto tú tienes que estar pendiente mierda vamos aquí mierda va a subir aquí la vuelta mierda un artista nuevo está colado en la guayra yo estoy yo yo estoy prestando atención hablar en el concierto de la mujer déjame robarme la bola espérate espérate un segundo usted no se puede robar la bola aquí sorry yo me la voy a robar espérate aquí sacó dos montanas sacó el álbum del que tú crees ese álbum yo no lo he escuchado nunca lo he escuchado nunca lo he escuchado voy a ir de vuelta tengo que escucharlo pero el álbum está bien el álbum está bien tiene tres de los temas en tendencia a la misma vez no, no, no y tiene shout out to crazy shout out to crazy no, no, no es un álbum es un EP por favor es un EP shout out to get crazy porque get crazy uno de los mejores equipos de Nueva York super organizado super organizado trabajando altista you feel me so shout out the whole team you feel me but um other than that I haven't heard the album lo voy a bajar que salga de aquí y y que más sacaba algo pa yo no, no y me di que no, piles no, no ese mejor ahora mismo apoyarlo de Dova para todos los televidentes que están viendo un segundito todos los televidentes que están viendo por favor apoyen el álbum que salió soy de Comi Montana not only that came out um si ya went NTG also it's dropped Santali también Santali NTG freestyle all smoke on the black Lady Vincent shout out to the queen Lady Vincent Menor Bronx también te está rompiendo he's doing his thing Mini Mommy Mini Mommy ese yo le digo Mini Mommy el chamaquito el chamaquito inteligente el Menor Bronx el Menor Bronx ya que estamos hablando de todo un poco señor Dali ya que lo vimos usted oh shit Lito Lito sacó un álbum Morfina Morfina too Morfina I downloaded that I got that right here look nigga look you heard it you fucking with it hold on hold on Lito Nice bro otro pionero otro pionero otro pionero I'm excellent because you know I've never heard this album you feel me eh eh lo tiene de verdad lo vi que si que si que si que si que si me gusta ya elito uno de los mejores trapero del mundo man I fucking like con todo y a veces la vuelta tú 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 hermano mío tú nunca aunque él lo hizo pero él maybe tuvo su motivo fue la entrevista de peluche y habló muchas cosas innecesarias falacias cosas que no se tenían que ni hablar pero yo lo amo you feel me that's my brother y es el mejor y yo no voy a nunca voy a denigrar su 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 talento oye los fanaticada quiere saber si se escucharía el álbum que siempre están esperando que se llama los splash brothers un día si 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 tatuado este code d me lo hice con lito junto te recuerda si code d let me see así si 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 ok 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 no no pero code d nigga si pero el loco si no like those though desde que vivan los yeah we don't like code this is crazy but and and the crazy that's crazy wow nigga fran you me but listen nah no pero posibilidad el se puso un tatuaje de no 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 tatuos de el se hizo un tatuaje del tigre encima de eso so tu me entiendes like tatufrio you feel me yo me quedo con lito y me si ahí mucha gente no sabe que esos tatuajes son pero aparte de that mean something to you aparte de todo eso hablame un poco de ti de lo que viene a futuro con lo que es carrera para donde va colombia mexico venezuela venezuela right now estamos esperando la verificación en el justin tol USA con maravilla my big brother and you know we thinking of the north east north east we're going to be all over the north east si dios quiere si dios quiere we do the whole country we do the west too but in the west hay par de consult también but yeah no car i'm going to hold you the other day i was live and some dude from the west coast hopped my life he's like yo we want to collaborate man we got the spanish brothers over here we like what y'all doing out there so at the end of the day you know of course you know I already spoke to him and all that and we we actually talking so for the viewers and for the people out there you know what message you got to tell them you know because you had a long time doing this r north bro a los talentos nuevos lo que yo le tengo de consejo bueno a los talentos nuevos lo que yo le tengo de consejo en verdad en verdad es bro esta vaina no es fácil si fuera fácil no valiera la pena tú me entiendes va a haber mucha subida va a haber mucha baja más baja que subida tú me entiendes pero eso es bueno porque tú sabrás cómo disfrutar cuando está en la cima mejor tú me entiendes lo más que tú caes todo depende de tu levantada como tú te levantas de cada caída y yo bro no va a ser todo de que como tú crees que debe de ser porque uno viene con la perspectiva de que yo soy bacano el mundo tiene que ser bacano conmigo aprendan lo de mí más brother el mundo no fue bacano conmigo yo me tuve que adaptar a este talio ustedes tienen que entender que ahora mismito estamos viviendo en una era tan digital y tan rápida y tan loco tan llena de información bro que tú no puedes ni procesar algo que yo te digo porque ya cuando tú lo estás procesando está saliendo siete noticias más y yo digo que lo artista nuevo tiene que también y educarse como engancharse de los algoritmos sea la buena sea la mala créeme yo no soy ningún loco yo sé lo que estoy haciendo si esta controversia pam pam se sube no sabemos que tú no eres loco tanto se construyó tal y le mandó pila a fulano pero tal y sacó cinco canciones es el flow de la música y uno se busca pero hay que jugar con el algoritmo bro porque hay una máquina ahí que está manito tú puedes tener un millón de followers bro los otros yo vi un trozo de millón de followers y esta vaina yo le voy a dar un secreto a ustedes yo le voy a dar un secreto ellos hay gente que tienen que gente los artistas grandes tienen gente que le dan mantenimiento a su instagram redes sociales a sus redes sociales y con que te explico eso Wisin y Yandel tienen que se yo cuantos millones de followers y en la foto estaban cogiendo 27 comentarios ok que no está correcto que no está correcto oye pero no es que ellos no es que ellos están abatidos porque ellos están llenando choliseos y de todo y el mundo no lo que pasa es que el algoritmo está ahí para loco para hacerte sentir como una mierda básicamente diría yo porque esos tigres hermanitos están haciendo saco de concierto lo que pasa es que el algoritmo porque ellos no publican mucho no reconoce eso pim pam pum pam y ellos cogen 27 comentarios porque no es que los 3 millones de gente lo van a ver a ellos ellos van a poner el algoritmo que gente ya lo vea un 3% un 3% del 100% eso lo que hace eso oye dali to close up dali to close up dali ya tu sabe thank you for pulling up yes sir la mesa redonda all smoke podcast la voz del norte loyalty to the family yo ya es music ya already know man shout out to loyalty to the family to everybody man nos vemos pronto nos vemos pronto en toda esa discoteca voy a abrir voy a abrir el booking hay que abrir el booking hay que abrir el booking otra vez yo porque estaba en verdad estaba cogiendo mi reposo estaba pasando por algo tu me medical situation no quise coger party pero we back tu viste eso everybody know let's get it let's go la mesa redonda no more kingdom no more let's go tu viste esos dos conciertos como yo rompí salí como un demonio reventado let's go muchas gracias televidentes comenten den like la mesa redonda worldwide we don't give a fuck